Ando en el amor, la iglesia es tan maternal, que me ha engendrado, me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal, que nunca duden a abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Policarpo, mártir. Y en este día le pedimos a nuestro Señor, por indecesión de San Policarpo, por nuestro hermano, difunto Juan Apolinario Tacuche, recordando el primer año de su fallecimiento, ofrecen sus hijos y nietos. Pedimos también por la salud de todos nuestros hermanos que están pasando enfermedad. Quiero pedir por mi mamá, que está marita, y de tantos hermanos nuestros que están pasando enfermedad, para que encuentren en el Señor su fortaleza y la salud que necesitan para el cuerpo y el espíritu. Pedimos por tantos hermanos nuestros que participan con nosotros desde sus hogares de esta Santa Eucaristía, a través de la radio Luz y Sonido. Con esas intenciones nos ponemos en la presencia del Señor. El que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama también a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 De mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, Dios de todas las criaturas, que te has dignado agregar a San Policarpo Obispo al número de los mártires, concédenos por su intercesión, que participando con él en el cáliz de Cristo, por el Espíritu Santo resucitemos a la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos, vosotros decís, mañana o pasado iremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Y ni siquiera sabéis qué pasará mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Una nube que aparece un momento y enseguida desaparece. Debéis decir así, si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. En vez de eso, no paráis de hacer grandes proyectos, panfarroneando y toda jactancia de ese estilo, es mala cosa. Al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oíd esto todas las naciones. Escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días saciagos cuando me acerquen y acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate, es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió, No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse, hermanos. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, queridas familias, queridos hermanos que participan con nosotros desde sus hogares, de esta Santa Eucaristía en los diversos lugares donde se encuentran. Hoy Jesús, Jesús en su Evangelio, el muy pronto de comenzar casi al inicio de su misión, comunicó a sus discípulos el poder de sanar los enfermos y de expulsar demonios. Los discípulos al ver estos signos que salían de sus manos por el poder que Jesús les había dado, estaban más que entusiasmados y no menos, desde luego, admirados. Hasta los demonios se nos someten, le decían a Jesús cuando retornaron de su viaje misionero. Sin embargo, luego aparece en ellos una especie de celo, un afán de monopolizar el don que han recibido de su Maestro. Eso es lo que hemos escuchado en el Evangelio de Juan hoy día. Juan, el discípulo Juan y algunos de los otros discípulos pretendieron impedir a uno que hacía los mismos signos que ellos, es decir, expulsaba a los demonios de una persona. Simplemente lo quisieron impedir simplemente porque no era de su grupo. Queridos hermanos, Jesús con su respuesta los orienta a sus discípulos a una forma más amplia de ver las cosas. El que no está contra nosotros está a favor nuestro, le dice Jesús. Es un llamado a no cerrarnos en nuestra manera de ver, de comprender las cosas o la visión que tengamos de la realidad, tanto a nivel personal como de grupo, sino que aprendamos a ampliar nuestra visión para que junto a otros, sin ser de los nuestros incluso, trabajemos juntos por un mundo más humano, más digno, más justo. A ustedes, a veces, perdón, a veces nuestro afán perfeccionista de las cosas, tanto de élite, de grupo social, de grupo académico, color político, resta mucho las fuerzas y los talentos para hacer el bien a los demás, simplemente porque queremos hacerlo nosotros, no los otros, no con los otros. Cuando pierde, cuánto pierde la humanidad por esta mirada tan miope de afrontar los problemas y las dificultades que tenemos, problemas comunes que tenemos como sociedad. De un modo especial cuando se trata de proyectos tan fundamentales como son la paz en el mundo, como es el cuidado de nuestra casa común. Cuánto se pierde por estar cada uno aferrándose a su manera de ver las cosas. En estos casos, tendríamos que repetirnos con mayor frecuencia para ponerlo en práctica lo que nos ha dicho el Señor hoy. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. La pretensión de algunos discípulos de querer impedir a otros a curar un enfermo solo porque no era de su grupo, revela esta miopía que produce una mentalidad encerrada en sí misma. Hace incapaz de ver el bien que se puede hacer al prójimo, simplemente porque no es de los suyos, porque no responde a sus maneras de pensar, a sus maneras de ver las cosas. Desde luego, esta es también una estrategia del maligno para seguir dominando diversas áreas en la vida humana. Les repito otra vez, cuánto pierde la humanidad por estas formas de situarse en el mundo de muchas personas. Por tanto, debemos estar abiertos para reconocer, aceptar y apoyar el bien que se haga en favor del prójimo desde cualquier lugar de la sociedad que venga. El bien siempre es bien allá, acá o en el otro lado. Jesús le decía a sus discípulos, incluso hablando de los letrados, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, saber distinguir el bien en donde estén. Como aquellos discípulos celosos de Jesús, Juan y sus compañeros, que pretendieron adueñarse de lo que tan solo eran dones recibidos y juzgaron a otros indignos de recibirlo, también nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos. También podemos cultivar en nuestro corazón cierta tendencia a mirar con recelo a quien no pertenece a los nuestros, grupo, familia, a nivel académico, social, a quien hace las cosas de otra manera o con otro estilo, pero que en el fondo van a la misma dirección. Jesús, en cambio, nos enseña a cultivar una mentalidad abierta, les digo otra vez, acogedora, universal. Es decir, cuando Jesús les dice a sus discípulos, no se lo impidan, en realidad es una forma de decirles, o a motivarles a que lo sigan haciendo. Una actitud semejante de celos aparece también en el Antiguo Testamento, cuando Josué le dice a Moisés que impida a aquellos que se habían quedado en el campamento, a dos que se habían quedado, que los impida que sigan profetizando. Y la respuesta de Moisés, semejante a la de Jesús, le dice con toda claridad, ojalá que todo el pueblo profetizara, ojalá que todo el pueblo hiciera el bien, ojalá que todo el pueblo pudiera tener los medios, las capacidades, las cualidades para poder hacer el bien a todos los seres humanos. Dios nos creó, queridos hermanos, hacer el bien para hacer el bien. Hacer el bien no es monopolio de nadie, debe ser de todos. Nadie nos creó para hacer, perdón, Dios no nos creó para hacer el mal, sino el bien. Pretender prohibir hacer el bien a alguien por la razón que sea, es una manera de apoyar para que el mal siga reinando en el mundo. Fíjense, el mal avanza cada vez que el bien retrocede. Tengámoslo bien en cuenta esto. Quien está comprometido con el bien, lo único que pasa es erradicar el mal. Lo más importante no es quien lo haga, el grupo, la persona o quien lo haga, sino que el mal no siga haciendo daño entre nosotros. Es una visión a cultivar, les digo una visión amplia, abierta, acogedora, no encerrada en sí mismo para que sea más justa y más provechosa. El apóstol Santiago nos ha dicho que quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable. La vida es muy breve, muy corta, pasa como una mañana, nos ha dicho Santiago en la primera lectura. Por tanto, no debemos perder el tiempo en discusiones estériles, al contrario, debemos buscar por todos los medios, ponernos de acuerdo en todo lo que sea posible, mientras tengamos vida en esta tierra, para hacer el bien y erradicar el mal. ¿Estamos de acuerdo o no? Hermanos, hoy celebramos también la memoria de San Policarpo, obispo de Esmirna, quien, según una tradición conocida, conoció de cerca al apóstol San Juan y a los otros que habían visto al Señor. Estamos hablando del 150 después de Cristo, fue su martirio, más o menos, el año 150. Cuando San Policarpo ya estaba anciano, cuando arreció la persecución contra los cristianos, sabía que sus fuerzas no podía confiarlas mucho porque ya estaba muy anciano y se mantuvo escondido por algún tiempo. Pero cuando fue descubierto y conducido a la ciudad, demostró la serena valentía de su fe. Cuando sus verdugos le persuadieron a renegar de su fe, San Policarpo contestó moviendo la cabeza, dice, Desde hace 86 años lo sirvo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar de mi rey que me ha redimido? Cuando lo amenazaron a quemarlo vivo, respondió, el fuego con que me amenazan quema por un momento, después pasa. Yo temo, dice, tengo miedo al fuego eterno de la condenación. Entonces lo condenaron a la hoguera y fue quemado vivo. El documento que ha registrado aquella muerte señala que Policarpo, mientras se quemaba, no como una carne que se asa, nos dice, sino como un pan que se cocina. Y mientras tanto el mártir elevaba al Señor una estupenda oración, breve pero intensa. A ver, lo escuchamos, su oración de San Policarpo decía, Bendito sea siempre, oh Señor, que tu nombre adorable sea glorificado por todos los siglos, por Jesucristo, pontífice eterno y omnipotente, que se te rinda todo el honor con él y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Así terminó su vida San Policarpo. De improviso su cuerpo quemado quedó reducido a cenizas y Policarpo había pasado a través del fuego de las llamas del martirio a la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, que su ejemplo e intercesión nos ayude cada día a quemar en la hoguera de la oración y la penitencia aquello que nos impide en el camino al cielo y contemplar un día eternamente a nuestro Señor. Que así sea. Nos ponemos de pie, elevamos nuestra oración al Señor. Oremos, amados hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, fuente y origen de toda santidad. Por el Papa Francisco y todos los obispos, los sagrados ministros, para que con amor cuiden el pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor ayude a los pastores a guiar a sus comunidades con su vida y ejemplo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos los cristianos aprendan a resolver sus problemas a la luz de la fe, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que cuando celebramos hoy el martirio y la santidad de San Policarpo, obispo mártir, recibamos el auxilio de su intercesión. roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestro hermano Juan Apolinario Taukuche, de quien estamos recordando el primer año de su partida de este mundo. Para que el Señor le perdone todo pecado, le purifique toda falta, y por intercesión de San Policarpo lo recibe en su gloria. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por cada uno de nosotros los que estamos presentes en esta Eucaristía, por cada uno de los hermanos y hermanas que participan también de esta Eucaristía desde sus hogares, para que el Señor nos conceda a todos aquella gracia que más necesitamos en nuestro, en lo más profundo de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la salud y la pronta recuperación de nuestros hermanos que están pasando enfermedad, por mi amada Elmira, y por tantos hermanos nuestros que están pasando estos momentos difíciles, para que el Señor les conceda la salud del cuerpo y del espíritu. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso, te rogamos por intercesión de San Policarpo, mártir, que derrame sobre nosotros tu gracia salvadora y nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús, también acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo y por su salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica con la eficacia de tu bendición, Señor, estos dones que por tu gracia han de encender en nosotros aquel fuego de tu amor que dio fuerza a San Bolicarpo para vencer todos los tormentos corporales por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a tu pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con todo el ejército de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo y en nos están los cielos y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana, oh, sana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Hoy te pedimos por nuestro hermano Juan Apolinario Taucuche. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo que nos ha hecho, hermanos, con su cruz. Démonos todos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices ustedes, los invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. Señor, tú eres mi Dios, Dios, a ti yo te busco. Mi alma tiene sed y hambre de ti. Dame de beber tu sangre. Dame de comer tu cuerpo, Señor. Señor, alimenta mi alma para lavarte, por siempre mi buen Dios. Dame de beber tu sangre. Dame de comer tu cuerpo, Señor. Señor, alimenta mi alma para lavarte, por siempre mi buen Dios. Pues es mejor tu amor que la existencia. tu alabanza. Tu alabanza cantará para bendecirte. Dame de beber tu sangre. Dame de comer tu cuerpo, Señor. Señor, alimenta mi alma para lavarte, por siempre mi buen Dios. Señor, dame de comer tu cuerpo, Señor. dame de comer tu cuerpo, Señor. dame de comer tu cuerpo, Señor. Señor, dame de comer tu cuerpo, Señor. Señor, Señor, dame de comer tu cuerpo, Señor. Señor, Señor, Amén. Hacernos la paz, ha venido el Señor, y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho paz. Ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Hacemos nuestra comunión espiritual y nos unimos a nuestros hermanos que no han podido recibirlo por cualquier motivo. Decimos juntos, Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos nos den aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Policarpo, fiel en tu servicio y victorioso en el martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Nos unimos al Santo Padre en su oración a la Virgen del Divino Amor para pedirle a nuestro Señor por intercesión de nuestra querida Madre del Cielo, nos libre de esta pandemia que venimos atravesando en el mundo. Amén. 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 Que la alegría del Señor sea su fortaleza, pueden ir en paz. Un saludo muy cordial a cada uno de nuestros hermanos que participan con nosotros desde sus hogares. Nuestros hermanos de San Rafael, Tingo María y de Huánaco, por supuesto. Que el Señor les conceda un día lindo en su nombre, en su presencia. lo mismo a cada uno de ustedes que han participado de este Eucaristín. Buen día a todos. Dios te salve oh María llena eres de gracia y bendita eres madre entre todas las mujeres y bendita eres madre entre todas las mujeres Virgen Santa ruega por nosotros ruega a Cristo Jesús Virgen Santa ruega ruega por nosotros ruega a Cristo Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Jesucristo 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 y hombre verdadero Jesucristo Jesucristo Dios y hombre verdadero Virgen 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 Santa ruega por nosotros ruega a Cristo Jesús Virgen Santa ruega por nosotros ruega a Cristo Jesús a Cristo a Cristo a Cristo Jesús Amén.